Uno de los temas del día, la respuesta de China, ese contraataque con aranceles al brandy europeo. Bien, sabíamos que en algún punto el gigante asiático iba a responder al hecho de que Bruselas la semana pasada decidiera mantener los aranceles a los vehículos eléctricos chinos a falta de un acuerdo. Sabemos que España se abstuvo en esta votación y no es para menos, porque el porcino español es uno de los sectores que podría estar ahora mismo en el punto de mira. Pero bueno, vamos a intentar desglosar las principales claves de este asunto y de estas tensiones comerciales entre China y el viejo continente con Felipe de Basa, director del Máster Oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de la Ruta de la Seda. Felipe, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. Muchísimas gracias, Felipe, por atendernos. Como decimos, es uno de los temas del día, tensiones comerciales que se recrudecen. ¿Cómo ves la medida anunciada por parte de China? Bueno, dos consideraciones importantes antes de comenzar. Para entender este tipo de cuestiones hace falta ir a la base de lo que es la cultura china, esa sociedad confucianista, budista, taoísta, y que son pequeñas muestras o pequeñas píldoras que nos van dando. La segunda consideración es que China es un país socialista con un partido comunista al frente, pero que entra en juego en las reglas del capitalismo, en tanto en cuanto firma los acuerdos para ingresar en la Organización Mundial de Comercio y, como dice el propio presidente Xi Jinping, moverse en el escenario de un mundo globalizado, y lo dice el propio presidente Xi Jinping con las reglas del libre cambio, que no podemos olvidar que es la base de la fundación o del fundamento de los Estados Unidos de América, ese liberalismo de los siglos XVIII y XIX. Hechas estas dos consideraciones, la guerra comienza, porque es una guerra y va a ir a más y puede escalar, con el vehículo eléctrico en Europa y en Estados Unidos, y China contesta con una nimiedad como es el brandy. Hay que recordar que el brandy se llama coñac si se produce en ciertas regiones productoras de Francia y tiene otros nombres si se produce en otros lugares. El consumo de bebidas alcohólicas en Europa desciende, ningún joven en Europa va a una discoteca a pedir un sol y sombra, que es la bebida de coñac con brandy, quiero recordar, pero sí que tiene mercado en China. China podría haber atacado otro producto y podría haber atacado otros productos que tendrían mayor impacto en la economía y que harían más daño. Por tanto, lo que yo destaco de esto es que es un pequeño tirón de orejas, un toque de atención, estamos en una guerra comercial y como toda guerra podría escalar. Como bien dices, Felipe, podría haber atacado cualquier otro sector. De hecho, han dicho que están considerando otro tipo de aranceles que podrían hacer mucha más mella en los distintos países europeos. También se ha hablado, por ejemplo, de aumentar aranceles sobre automóviles con motores grandes que sean importados desde Europa. Claro, hay una razón, o al menos se dice que hay una razón, por la que la respuesta de China parece relativamente contenida y es porque los datos demuestran que incluso con estos aranceles a los vehículos eléctricos chinos realmente van a seguir generando ganancias en la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea realmente con estos aranceles le está haciendo un poquito de pupa a China, pero realmente no algo como para que se tambalee su industria. Claro, tenemos un escenario con muchos actores. La industria del automóvil, las factorías productoras de automóviles en Europa, los trabajadores de esas factorías en Europa. Por otro lado, los gobiernos amenazando a los ciudadanos diciendo que en unos años no se van a poder vender vehículos de combustibles fósiles. Y por otro lado, los ciudadanos diciendo, si yo quiero ser ecologista, pero lo que no quiero es tener yo que pagar la fiesta. Oiga, ayúdeme usted también un poco a pagar esta fiesta. Luego tenemos una Europa que nos dicen que tenemos que tener vehículos eléctricos, pero no hay infraestructuras y un problema mayor que me referiré después. Y por otro lado, tenemos que los vehículos chinos, pues por lo que sea, que no vamos aquí a entrar a discutir, pues vienen a precios muy competitivos y que por tanto podrían ser la solución para que los ciudadanos pudieran acceder de una manera más económica a este tipo de productos. Para que una tecnología funcione, para que una tecnología no tenga rechazo social, para que una tecnología no genere neoludistas, más hace falta que la tecnología se democratice. Y para que la tecnología se democratice, hace falta que pueda estar o que sea posible a todos, absolutamente a todos los bolsillos. Y vamos a poner el ejemplo del teléfono móvil. Uno se puede comprar el teléfono móvil más caro del mercado, pero la diferencia del teléfono móvil más caro del mercado a uno que no sea tan caro, en cuanto a prestaciones va a ser mínima. De hecho, ¿qué es lo que hacen los grandes jeques que son los todopoderosos, ricos, para presumir de móviles, forrarlos en oro o incrustar diamantes? El vehículo eléctrico todavía no podemos decir que sea una tecnología 100% democratizada. Además, has apuntado, Felipe, a una cuestión muy importante y es que, además lo hemos estado debatiendo en las últimas semanas, Europa debe ser consciente de que si quiere aplicar el vehículo eléctrico de la forma tan rápida como se nos indica, con esa urgencia en medio de una transformación en todo el sector y en los hábitos de consumo, necesita a China, que es quien tiene la tecnología, la capacidad, la producción y esa fuerza exportadora para traérnosla al viejo continente. Es decir, que de alguna forma se dice que el viejo continente no deja de pegarse un tiro en el pie con este tipo de medidas al no llegar a una solución concreta. Y luego, otro apunte, Rodium, un grupo independiente, hizo una investigación muy interesante porque decía que realmente estos aranceles de Europa que oscilan entre el 9 y el 36,3% adicional, a ese 10% ya vigente sobre los vehículos eléctricos, que realmente es muy pequeño. Y de hecho, Rodium decía que tendrían que llegar como mínimo al 50% para empezar a hacerle algo de daño a China. Y estamos hablando de un máximo del 36%. Todavía hay margen. Entonces, realmente era poco probable que fueran lo suficientemente altos. Felipe, ¿te referías antes a un problema mayor al que te ibas a referir después? Y no sé si, justo, quería preguntarte por ello. Correcto. Voy a ilmanarlo con lo que acabas de decir. Al final, lo que tenemos encima de la mesa son dos muestras en una negociación. Los dos han enseñado los dientes, los dos han dado un pequeño ladrido, pero no se ha ido a mayores. Efectivamente, el resultado final será el precio que tenga que pagar el consumidor por el vehículo chino. Si es un precio asequible, o lo que decimos aquí, un precio barato, o incluso low cost, estará dentro de lo razonable. El problema del vehículo eléctrico es el problema de las baterías. Esto no lo digo yo, lo dicen los canales de los mecánicos, que tampoco voy a citar ahora, que se han hecho virales. Porque, claro, tú pagas un vehículo, pues pagas 20 o 30 mil o 40 mil euros, y resulta que 10 mil o 15 mil euros es el precio de la batería. Y la Unión Europea tiene que meterse de lleno a regular el tema de las baterías. Fíjense. Tenemos ejemplos de que la Unión Europea se mete en cosas muy pequeñas, como el tema de los tapones de las botellas de plástico, que el expresidente Rajoy hizo un vídeo diciendo que se había lanchado y tal, y se hizo viral y todo el mundo se abrió. Tenemos el tema de los cargadores, donde ha obligado a un gigante como Apple a meter un cargador universal en todo el mundo. Es decir, la Unión Europea tiene que meterse al tema de las baterías. ¿En qué? En el reciclaje. No podemos permitir que un usuario tenga que tirar una batería de un vehículo eléctrico con lo que cuesta, porque no se pueda arreglar una sola celdilla. Hay una marca de ordenadores, que no voy a citar muy famosa, que yo uso esa marca, y cada 4 o 5 años llevaba a arreglar el ordenador, porque había que cambiar ciertas partes. Bueno, pues ahora ya sueldan las piezas para que no se puedan desprender y tengas que tirar entero el ordenador. Ese tipo de cosas tendrían que estar literalmente prohibidas si queremos ir a un mundo ecológico sostenible de reciclaje. Y por tanto, el día en el que la Unión Europea se meta en el tema de las baterías, habremos dado un gran paso de gigante para poder hacer el vehículo eléctrico sostenible y, sobre todo, accesible y democratizado. Sostenible, democratizado, lo cual es importante y es hacia donde al menos los objetivos apuntan. Otra cosa es luego lo que se materialice en la realidad. Sí que es cierto que, ya lo has mencionado, Felipe, hay posturas que indican que realmente estos aranceles al brandy son demasiado pequeños como para que los responsables de la Unión Europea incluso también cambien de postura respecto a los coches eléctricos. Entonces, claro, la siguiente pregunta es ¿China tiene que responder de alguna forma más agresiva para que los líderes europeos empiecen a cambiar su postura en favor de lo que pide China? Claro, aquí estamos hablando de por dónde pueden avanzar ahora mismo las conversaciones, esas negociaciones. ¿Es necesario que, por ejemplo, China empiece a aumentar exportaciones agrícolas de productos de lujo, cosméticos, coches? Claro, aquí entendemos que la historia cambiaría bastante. Correcto. Estamos en medio de una guerra, no ha hecho más que empezar. En principio podría quedarse en tablas, podría quedarse en un armisticio tal y como está ahora si esto no va a más. Pero claro, es que esta guerra comercial hay otros actores en juego. En juego tenemos el fuego de la guerra de Ucrania y Rusia, tenemos el fuego de la guerra de Israel que no sabemos en qué va a deparar, no sabemos cómo van a actuar las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea porque hay que dejar claro una cosa que es lo que ha pasado en Rusia. Yo recomiendo que quien quiera ver un poco lo que ha pasado pues que entre en TikTok rusos si es que le dejan y vea un poco cómo se ha movido el mercado. Si mañana Zara sale, como ya ha salido de Rusia, al día siguiente llega el Zara chino y se implanta en Rusia. Si mañana a los consumidores nos quitan los coches europeos, automáticamente nos vamos a meter en los coches chinos. Y yo no quiero ser aquí un agorero ni un catastrofista, pero uno ve los vídeos normalmente en TikTok porque es una red china de los coches chinos y bueno, es que falta poco para dar un botón y que te salga un servido, un café de una puerta secreta de un coche. ¿De qué? Yo hoy le contaba a un amigo que tengo un artefacto de cocinar chino, que no voy a decir la marca, y que he estado cocinando con el móvil mientras escribía un artículo científico. Esto no es ciencia ficción, es real. Y los coches chinos les das un botón y hacen 50.000 cosas que no hacen los coches americanos, que no hace Tesla y que no hacen los coches europeos, aunque un coche eléctrico de las marcas alemanas nosotros consideremos que es más lujoso, más fiable, más selecto, más exclusivo, más representativo. Entonces, habrá que ver también cómo responde el mercado europeo a los coches chinos y a las innovaciones que traen, que la innovación no es más que juntar cosas pequeñas que ya existen, pero bueno, hacen algo divertido, hacen algo agradable y puede ser que tengan bastante aceptación. Por el momento, desde luego, la respuesta de China, como decíamos, ha sido al brandy. Efectivamente, hemos visto también la respuesta inmediata por parte de algunas empresas francesas, que de hecho, han caído y en bolsa a tenor de esta información. Se ha pronunciado Macron, se ha pronunciado el ministro de Comercio francés. No sé hasta qué punto podríamos calificar esto de un daño colateral para Francia y para este sector, pero claro, también tenemos que poner el foco en España. ¿Qué podría pasar? España se abstuvo la semana pasada en la votación porque efectivamente tiene bastante que perder. Si China pone el foco en el sector porcino español, ¿podría ser una de las próximas respuestas? Esa es la clave. Es decir, cuando yo decía al principio de este diálogo que China no da puntadas sin hilo, si ha seleccionado el brandy es por algo. Si hubiera seleccionado el porcino, nos hubiera dado a nosotros el golpe de manera directa. ¿Por qué el brandy y no otro sector? Pues normal, porque el golpe ha ido dirigido a Francia. Voy a poner un ejemplo. En la Comunidad de Madrid tenemos el pueblo de Chinchón. En Chinchón se fabrica un anís que se llamaba Chinchón, famoso en las canciones de Sabina. A principios del siglo XX, el 80% de las bebidas alcohólicas que se bebían en la Comunidad de Madrid, probablemente en España, eran aníses destilados o el famoso Chinchón. En Chinchón había, pues no sé si 15 o 20 alcoholeras que destiraban el famoso anís que se llamaba Chinchón. Todas las alcoholeras cerraron, yo no sé si queda alguna todavía, alguna debe quedar, pero básicamente porque la gente dejó de consumir Chinchón, dejó de consumir anís. Y lo mismo sucede con el brandy o con los cognac, que es la marca francesa. han encontrado el mercado en China porque es un mercado de 1.500 millones de consumidores donde además se consume alcohol bastante más que en Europa porque en Europa el consumo del alcohol va decreciendo y en cualquier caso decrece totalmente es el consumo de brandy. Como decía al principio, no hay jóvenes que consuman brandy o coñac, puede haber uno, pero es un tema minoritario. Por tanto, ¿qué pasaría si China deja de consumir brandy? Pues probablemente que el sector tendría un problema en Francia. Una última pregunta, Felipe, nos quedan como dos minutitos aproximadamente. Sí que quería preguntarte por dónde podría, hacia dónde podrían encauzarse ahora las conversaciones, estas negociaciones entre la Unión Europea y China. Yo creo que va a depender mucho de lo que pase con los conflictos actuales en el mundo, con el régimen de sanciones y en cómo responda sobre todo la Unión Europea si sigue con este melón de poner sanciones, como tú bien decías, incrementa los aranceles actuales, si deciden incrementar aranceles en algún otro producto que venga de China como las luces LED o las baterías o cualquier otro tipo de cuestiones y en si China responde con algún otro sector específico que apunte directamente a algún otro país de la Unión Europea y en concreto cuando estoy diciendo esto estoy pensando en Alemania. No hay que ser muy atrevidos para decir que nosotros en la Unión Europea no somos los primeros de la tabla pero probablemente si China responde con un ataque a algún sector concreto que afecte a Alemania ya el conflicto iría por otros derroteros. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias Felipe de Basa director del máster oficial en Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos investigador de la Ruta de la Sera un verdadero placer y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Marta a tu disposición siempre muy buenas tardes.